Bueno, lo habíamos anticipado, se viene una prueba, prueba de aventura, Cardos en las sierras. Y estamos aquí con Gonzalo Holguín, quien es miembro de la comisión directiva del Club Los Cardos, y con Lalo Michelini, quien es de la parte de perfil extremo como organizador de este encuentro. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Bienvenidos. Bueno, contanos, Gonzalo, cómo surge esto de arrancar con esta aventura. Bueno, la idea surge ya desde el año pasado, con la intención de generar actividades por fuera de la rutina diaria de Los Cardos. En el club tenemos dos deportes, rugby y hockey. Entonces, la intención era darle al socio una actividad más, poder seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con hábitos saludables, actividades deportivas, y también abrir las puertas del club para gente que pasó y no volvió, o gente que no conoce el club. Entonces, abrir un poco las puertas del club. Con esa intención empezamos hace un tiempo, nos contactamos con Lalo por su expertise en la organización de carreras. Y, bueno, la verdad que lleva un tiempo importante el armado de la carrera. Con el soporte de Lalo y de toda su empresa y organización, estamos trabajando en la carrera que, bueno, se va a realizar el próximo domingo 1 de marzo en Los Cardos. Y, bueno, ahí estamos, en todos los preparativos. Muy bien. Contanos, Lalo, bueno, como diseñador y organizador de lo que tiene que ver con la aventura en sí misma, cómo está diagramada, cuántos kilómetros. Bueno, la idea, al presentarnos Los Cardos, la posibilidad de hacer una carrera con ellos, fue a través de nuestra experiencia, volcarla a un ámbito de club. Nosotros, con Gastón Hernández, hace más de 10 años que organizamos carreras. Organizamos regularmente durante estos años el campeonato de Cross Country de Mountain Bike. Somos los organizadores de locales del K21 Salomon, del Tandil Ultra Trail, del Maratón XC. Y, bueno, nos genera un desafío adicional el tema de hacerlo para un club, ya que entendemos que nosotros, que ellos quieren darle una visión, una apertura, quieren mostrar el club, que es lindísimo. Y, bueno, nos da perfectamente para organizar allí las instalaciones del club de base, porque tenemos estacionamiento, tenemos baños, hay una comunidad inmensa. O sea, que la alargada sería desde ahí. La alargada y la llegada va a ser ahí, que va a ser una buena ocasión para mostrarle el club. Y eso nos da la oportunidad de presentar tres circuitos, pensando en el circuito mayor de 15 kilómetros para corredores experimentados. Va a tener un desnivel acumulado de 840 metros. Lo que significa que para la distancia es una carrera dura. Va a haber una segunda distancia de 8 kilómetros que va a permitir a aquellos aerobistas... Que puedan participar. Claro, que puedan participar. Y después una categoría puramente social, te diría, de 4 kilómetros para que nadie pueda quedarse fuera del evento, dentro de lo social que es el evento para el club. Gonzalo, perdón. Sí, claro. Las inscripciones ya están abiertas. ¿Cómo se van a manejar? Sí, las inscripciones se manejan a través de la página, del sitio web de Perfil Extremo. Ellos centralizan todo, porque aparte no solamente tienen la experiencia en toda la diagramación de lo que es la carrera, sino en toda la parte previa, que es la inscripción. Hay una inscripción, ahora lo aclara mejor, hay una preinscripción que es vía web, y el día previo a la carrera en el club, cuando se hace toda la entrega de kit y demás, se acredita esa inscripción. Así que ya pueden inscribirse a la carrera, y bueno, nada, esperamos contar con mucha gente de Tandil, y también gente de la zona y demás, porque me parece que también Tandil tiene un atractivo importante para este tipo de eventos, por su entorno natural, y bueno, en el club estamos al pie de la sierra, entonces también eso está bueno. Ah, es un lugar hermoso. Es un lugar lindísimo, lindísimo, el club está muy, muy lindo. Creo que hay mucha gente que pasa en la proximidad del club, pero no lo conoce, no ha entrado, no tiene la oportunidad de ver qué lindo que está allí. La idea, una vez que termine la carrera, va a haber un momento para poder comer, va a haber food trucks, va a haber espacios para la recreación de la gente, no solo de la gente que participa, sino también de la que asiste a la carrera, a la familia, va a haber pileta libre para los corredores y también para que la familia se acerque. O sea, pasar el día. Claro, esa es un poco la idea, que disfruten un poco de las instalaciones del club. El club, los cargos, abre las puertas a todos los que quieran. Sí, abrimos las puertas a todos los que tengan ganas de visitarnos. Me parece muy bien. Contanos ya para cerrar, Lalo, que no nos queda más tiempo, ¿dónde se inscriben? ¿Cómo es la página? La página es www.perfilextremo.com. Allí hay varias carreras expuestas. Tienen que clicar naturalmente que en la de Cardos en la sierra. Y allí tienen los diferentes botones para las diferentes distancias. Y si no, hay cuatro locales acá en Tandil, que son Run Store, Tienda de Deportes, no me sale Alto Impacto y Casa Club, donde se reciben las inscripciones de forma directa. Chicos, bueno, agradecerles y lo mejor, ¿eh? Lo mejor para el domingo primero de marzo allí en el Club Los Cardos. Una excusa para pasarla bien y para disfrutar un día con amigos y en familia de un lugar maravilloso. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Estuvimos conversando con Gonzalo Holguín, miembro de la comisión directiva del Club Los Cardos, y con Lalo Michelini, organizador de esta aventura Cardos en las sierras.